¡Bienvenidos a Gona in Life! ¡Bienvenidos a Gona in Life! He estado desbloqueando algunas cositas más Más gemas, más monedas Un montón de todo para que vayamos pillando cositas Que es lo interesante, mi gente Y hoy yo creo que me daría Con un pelín de suerte, gente Para desbloquear todos los poderes de Dios y probarlos Y va a molar Confías en mí Si confías en mí, ya sabes, revienta el botón de like Suscríbete y activa la campanita, muy importante Para no perderte nada Y ahora sí, Vaddy, ¿estás preparado, compañero? ¡Vaddy, que se está preparado, compañero! Está preparadísimo, mira cómo gira Gira muy preparado Mil gemitas, doce mil monedas Y lo que se venga, chicos Los poderes de Dios y lo que se venga hoy Lo importante sería, sobre todo Desbloquear esos poderes Porque me hace especial ilusión para hoy Porque cada uno tiene sus metas en la vida, ¿vale? Pero aún así, ya veréis Que vamos a desbloquear seguramente muchas más cosas Y lo primero que vamos a hacer, como siempre Porque ya es costumbre y merece la pena Porque ya lo hemos visto muchas veces Creo que nos vamos a comprar una llamita del Fortnite Para ir reventándola un poquito junto a Vaddy Que yo creo que eso va a darle un toque al vídeo de hoy, chicos Como siempre, porque es que nunca se sabe Mira, se hacen amigos ¿Por qué, Vaddy, tienes la llama atravesada en un brazo? Ni no entender Pero lo hará por alguna razón, chicos Vaddy es así Y dado que en el episodio anterior Encontramos algo que nos gustó muchísimo Para reventar llamas Y ya sabéis que las llamas nos dan monedas Nos dan gemas y nos dan otras armas ¿Por qué no empezar reventando un poco a la llama En plan modo fácil? El modo fácil es el lanzallamas Que lo tenemos por aquí ¿Dónde está la llama? Llama, ven, por favor Que te vamos a reventar Ahí está Poneos bien juntitos ahí en el mundo del Minecraft Como molaba la casa de Vaddy Y ahora Mientras Vaddy arde Vamos a quemar a la llama, gente Que es lo importante Lo bueno es que descubrimos De hecho, hace muy poquito Que la llama revienta O sea, desaparece de la faz de la tierra Con el lanzallamas Fijaros, es que ni lo estoy tocando Y ya va a explotar Por primera vez, gente ¿Por qué se puede reventar hasta tres veces? Dame algo guapo, tío Algo que nos mole Antes de comprar los poderes de Dios Y destrozar el mundo Porque es muy probable Dame algo ¡Que esté guapo, por favor! Cinco gemas ¡Ah! Dios, por qué mundo cruel Reventamos ¿Tú qué opinas, Vaddy? Reventamos a la llama Una vez más Mi compañero Yo creo que sí, gente Vamos a reventarla Pero, Vaddy Pero tú ponte aquí Pero vamos a ver Tú al lado de tu amiga Dios mío No se les ve ni debajo del fuego Se les ve ahí bien Pero Lo importante es que ahora Va a haber dos premios, chicos Igual con un poco de suerte Ya sabes Ya sabes Toca algo O ahí en un sobre O alguna movida Tío, por favor Los poderes de Dios No es suficiente para mí Chicos, necesito algo más Algo que me haga cagar ladrillos hoy Algo así estaría guay Como que me salga un premio Y me salgan 400 moledas de mierda Eso me hace Puf Súper feliz Y mira la llama Que está a un toque Vamos, amiga Dame dos premios más Por favor Al final Esta serie de vídeos De kit de body forever Terminarán todos Comprando llamas Sin parar Y ya estaría Porque es lo mejor Vale, son dos, tío Son dos Así que Por ahí 200 monedas, tío Ni 400 me das ya Y 600 monedas Lamentable, gente Había una pistola láser alienígena Y nosotros estamos aquí Viéndolas venir Gente, es que no me salen premios Yo no sé qué hacer ya Con este juego Pero lo que sí que sé Es que la llama va a reventar Y nos va a dar el tercer premio Eso lo tengo claro Bueno, vamos a cambiar Para obtener un poco más de monedas Que ya sabéis que teníamos Un truco fantástico Vamos A reventar a body Pues con unos murciélagos Por ejemplo Para cambiar un poco la dinámica ¿No? Un poquito de murciélago Siempre viene bien Que a la llama Esto también le da amor Pero no tanto ¿Habéis visto cómo el lanzallamas? Es que el lanzallamas y la llama Esas piñatitas, hermano Cómo arden, ¿no? Con el lanzallamas Lo bueno es que ahora Se habrá desbloqueado Bueno, espérate Mira, mira Me estoy acordando de una cosa, gente Me estoy acordando Que tenemos una planta carnívora Por aquí Muy loca Igual a la llama también le mola Que, ojo El otro día empecé a comentar Que como que le daba puñetazos Pero en realidad Fíjate Le ha quitado una mano Y luego le va quitando otros trocitos Me gustó mucho, chicos No os lo voy a negar Pero los poderes de dios Creo que van a ser aún mejores Le arranco la cabeza Y ya está Y así funciona Lo que pasa es que esto a la llama Le da un poquito igual Así que Antes de que La planta carnívora Vaya a lo suyo Porque es lo que suele hacer Vamos a volver a coger El lanzallamas Y vamos a por el tercer premio Si no me toca ya Gente, con tres premios Y no me toca nada Yo no sé qué hacer Chicos Yo no sé qué hacer Te lo digo Pero más gemas Hoy no me voy a gastar Porque ahora Vamos a gastarlas En los poderes de dios Que confío en que sea Lo mejor que hayamos visto En nuestra vida O sea, así te lo digo Vale Hemos matado a Paddy Y lo de la llama Ya está Está casi Un poquito más de lanzallamas Llama Tranquila Todo saldrá bien Por favor Si no habéis dejado un like Ya Dejadlo Porque me da suerte Lo sabéis, ¿no? Un like ahora Pero dale duro Dale en plan duro Y se viene Son tres tarjetas, tío Tres tarjetas, loco 25 gemas Nos vamos entendiendo Son un generator No tengo ni idea de qué es Pero me vale Y unas avispas Ostras, qué rico Madre mía Pues lo probamos en plan rápido, gente Y luego ya los poderes de dios del tirón Venga, vale Me parece una buena idea Vale Tenemos unas avispas Que me imagino que Están aquí Oh, Dios mío Esto tiene pinta que se lía, eh Y la llama del Fortnite ya se va para su casa Se va para su casa Ya hemos obtenido todos los premios Paddy Apágate que vienen invitados hoy Van a venir unas avispas Bueno, espérate Te tiro un par de creepers Y ya rematamos la faena Ahí está Es que está medio reventado O sea Digo, ya que estamos A tope Ahí estaría Y ahora vamos a probar Si es tan mortal Como parece Porque, ojo Hemos probado animales De esta categoría antes Y los murciélagos revientan Así que esto debería reventar también Ojo Que se viene Madre mía Hasta arriba Le meten unos meneos Muy locos Oye, y le ha molado al juego Que me ha dado un sobre Por favor, tío Dame algo más Dame algo más Bueno, tenemos el Zone Generator este 600 monedas, tío Es que Así no vamos a ninguna parte Paddy Voy a quitar esto Porque se va a liar, ¿vale? Vamos Uf Mira, se ha quedado tan aliviado Que se ha puesto a bailar Gente Y ahora Yo creo que esto estará En la categoría de máquinas Tenemos el Zone Generator Que A ver, espérate Vamos a Dejar que el Omni Haga sus movidas de Omni Simpático, tío Y ahora vamos a poner esto Y Oh, Dios mío Se viene Hasta que le reviente a la cabeza Y ya está No os preocupéis por Buddy Ya sabéis Es Súper inmortal Y si le doy poca potencia ¿Qué ocurre? Que tarda más Porque Pero mira toda la cantidad De monedas que salen, eh ¿No te habías fijado o qué? Increíble La máquina esta No Vamos a darle la máxima capacidad No, no, no Es que se le va hinchando el cráneo Y buenísimo Es 10 de 10 Me ha gustado Bien Ahora Ha llegado el momento Ha llegado Ahí está Drones, tío Es que quiero pillar todo Chicos Pero no tenemos gemas Ni monedas para todo Voy a ir a la A la categoría de poderes de Dios Ya vimos el tornado, gente Que molaba un montón Pero vamos a recordarlo Un tornado no hace daño a nadie Bueno, verlo Verlo no hace daño a nadie Está molando, ¿verdad? Y ahora vamos a comprar Los otros dos poderes que hay Que hay uno que vale bastantes gemas Pero merecerá la pena, chicos Luego ahorraré para más poderes de Dios No os preocupéis O para otras cosas Pero Hay alguno que es un poco caro Y otro que vale monedas El de la moneda lo veo factible Que es el terremoto Y el otro 600 gemas Que espero que sea buenísimo Pero Seguramente sea un mojón Gona, tú y yo lo sabemos No sé Vamos a ver qué tal El terremoto, gente Ni siquiera la ha reventado Chicos, o sea Un poco Un poco raro esto, ¿no? Porque A ver, caen piedras Y entonces Esto es lanzamiento de piedras No terremotos No me ha terminado De gustar demasiado También os lo A ver, está espectacular Pero De los dos poderes de Dios Que tenemos Gente Porque hoy Ya vamos a completar la categoría Os diría que va último, ¿vale? Porque el tornado Mola bastante Ahora El lightning, hermano 600 gemas Tío No digo más O sea No quiero nada Que no valga 600 gemas O sea Esto es caro de narices Chicos Y espero que sea Dios Nada más O sea No Yo no pido tanto ¿No? 600 gemas Que son tres llamas Del Fortnite Eso Que me estás contando Tío ¿Se viene o no? ¿Ves? Así sí Gente Así sí Vale Esta me ha molado Este poder A ver Mola más Me esperaba como una lluvia De rayos Truenos Y relámpagos Pero es un poco más a mano ¿Sabes? Como que se lo llevas tú Ahí Viva, viva Pero Funciona Y revienta Que es más de lo que Podemos decir del terremoto Porque no Es que Me extraña que haya funcionado Tan mal Al menos hemos visto Todos los poderes de Dios Chicos Lo del terremoto Es lo único que no me ha convencido De todo Gente Porque A ver Puedo yo ir pegando a Buddy Contra las piedras Pero Lo suyo sería que Este poder de Dios Pudiera reventar Todo ¿No? Sin Sin más Regulín Y por cierto Se ha quedado un día estupendo Gente Para pillar otra llama Del Fortnite Porque aún me quedan gemas Y La reventamos así En un plic Y a ver que cae Porque Es un vicio gente Y además lo tengo a modo fácil Con A ver si no hubiera Si no hubiera Descubierto lo del lanzallamas No sé que hubiéramos hecho Pero Buddy quiere más Vamos a por la llama Y a ver que nos dan Porque Nos podría salir algo más Tío Digo yo O sea Digo yo Que en estas tarjetas Mágicas que nos dan Me podría salir algo Que valga 800 gemas Digo O sea En plan aleatorio Un látigo Me gusta Lo probaremos Y El primer premio De la llama Que va a ser 5 gemas Bueno pues Me voy a ir quedando sin gemas No os estáis oliendo La jugada Hoy ya no hay Gona que vamos a hacer ahora Ya no hay gemas Tranquilo amigo Papi conseguirá más Porque Si Con paciencia Y tal Visitando a Buddy Todos los días Y dándole amor Que es lo importante Conseguiré más gemas Chicos No os preocupéis Para el próximo vídeo Pero ahora La llama es la llama Hermano Y es lo que más me llama Quiero ver más premios Quiero ver que nos puede salir Vale Tenemos un látigo Igual no suena espectacular Pero Al final a lo mejor Eh Giro ahí Dramático Y está guapísimo Es legendario 10 gemas 75 gemas Vale No está mal A ver No son objetos y tal Pero no está nada mal Buddy está palmando Como un campeón Ya veis que el lanza llamas O sea De verdad 10 de 10 hermano O sea Es que funciona de lujo Sobre todo con la llama Que la llama se la Que se lo goza Se lo goza Bueno Buddy también se pasa por ahí Tampoco le deja A la llama Que se lo pase bien Ella sola Venga llama Si me dan los 3 premios Te juro que ahora Sacamos el látigo Y lo probamos también Porque A Buddy le va a molar Yo creo que sí Pero venga tío Tiene que ser algo guapo O sea No me vale Es que Me va a salir un mojón Chicos Y me va a doler En el corazón Porque es como que juegan Con mis sentimientos En plan Una llama Te da premios No sé qué Y luego mierda No puede ser Vale La llama Está abierta Chicos Por completo Son solo 3 tarjetas 3 tarjetitas Y vamos a abrir esta 25 gemas Esta Uy Una tela de araña Tiene pinta de que mola Porque igual Viene la tela Y viene la araña También Sabes lo que te quiero decir Y un teletransporte Vale Hemos sacado cosas guapas Al final Ahí en la parte final ¿Queréis dejar de arder ya? Que ya está bien Mira a Buddy como Aria también ¿Qué pasa? Que tiene un don Tiene un don natural Venga llama Llama La llama se va a pirarse Se va Está ahí en una esquina Que no No le apetece nada Y Buddy Sopla ahí Menos mal Buddy Te has quedado ahí A un toquecito Hermano Bueno ya que estás Te remato compañero Que es Por el bien de la ciencia Ya sabéis chicos Bien entonces Voy a probar el látigo Porque tal Y hemos encontrado Algunos objetos extra Que no me esperaba Así que eso está muy bien El látigo está aquí Oh yeah Mamá Y parece que hay que mover el Oh Mueves el móvil Y se Y le da un latigazo Pues está bastante guapo No me esperaba la mecánica De mover el El móvil a lo látigo Se dejaba Con mi giro de muñeca Ya veis chicos Que le he reventado muy duro Pero no te preocupes Buddy Que se viene otra ronda Tú confía hermano Es que Es que Un giro sutil Y le he reventado Pues es más mortal Que el terremoto ¿Os dais cuenta de esto? ¿No? Es un poco grave decirlo Pero Hoy hemos probado demasiadas cosas Y lo peor que hemos probado Creo que ha sido el terremoto Estoy probando un látigo Y me está molando bastante O sea Daos cuenta Que es que Ni tengo que tocar la pantalla Para reventar a Buddy Y eso para farmear Mis moneditas Para conseguir más Nos viene muy bien No te voy a decir que no Me ha molado Buddy ¿A ti qué te ha parecido el látigo? Yo creo que le ha gustado un montón Chicos No os olvidéis Como siempre gente Que podéis dejar en los comentarios Cuál ha sido la movida Más tocha Que creéis Que ha molado Del día de hoy Pronto probaremos Más cositas Sí que es verdad Que por ejemplo La máquina de sonidos Me ha parecido bastante guapa Me imagino que lo de la telaraña Puede estar en la sección De criaturas Pues no Igual está en la sección De miscelanier Que es donde se meten aquí Mogollón de cosas No tengo ni idea tío Vamos a tener que buscarlo Para el próximo vídeo Pero ahora de momento Vamos a darle un latigazo Un par de latigazos A Buddy Mientras Vamos a dejar descansar a Buddy Porque creo que se lo ha currado Para el día de hoy Ya sabéis Él lo da todo Lo da todo por nosotros Para que nos echemos unas risas Y Siga todo el tema De los experimentos Ojo Que aún hay premio chicos Último premio Último premio Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene 400 monedas Pues que bien No Buddy Que bien Señor Buddy Se pone un poco a reposar Se baila unos bailes del Fortnite Y está listo para el próximo vídeo Y espero que os haya gustado muchísimo El vídeo de hoy De kit de Buddy Forever Seguiremos experimentando Y consiguiendo más cositas De las demás categorías Por supuesto Si os dejáis Un buen like Reventad el botón de like Suscribiros al canal Y activad la campanita Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Adiós